¿De la pauta del masaje personal? Le pagará una fortuna, pero lo vale, porque lo que ha hecho por esa mujer nadie lo había podido hacer. Entonces, ¿él te habló sobre eso? Ambos lo hicieron. Deberías haber visto a la mujer con Carlos, llenándolo de halagos. ¿Tú estás de acuerdo con que se vayan juntos? Debería estar celosa. Tiene 70 años y está fascinada con Carlos y su toque magico.